Señores, continúa la invasión de Rusia, continúa la guerra en Ucrania y mientras se reportan ya 2,000, 2,000 civiles ucranianos que han sido asesinados, mientras 874,000 personas huyen de su hogar, casi un millón de personas han tenido que huir. Y en este contexto occidente sigue haciendo la otra guerra a Rusia a través de restricciones. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, dio un mensaje fuerte a Rusia el día de ayer que se llevó básicamente el aplauso del mundo entero, pero también encendió el deseo bélico de esta nación mítica, milenaria, hoy gobernada por Vladimir el Grande. Efectivamente, el mundo occidental, el planeta en su gran mayoría, aliados de los Estados Unidos, ha aislado a Vladimir Putin. Así por lo menos lo afirmó el día de ayer el presidente Joe Biden a los congresistas en su primer discurso sobre el Estado de la Unión. Casi, casi, pues ahí como un mensaje de Estado, el presidente agregó que no tiene ni idea Vladimir Putin de lo que se avecina. Vamos a ver. El Departamento de Justicia tiene una fuerza... ¡Dios de mi vida! ¡Andrés Manuel, ahí vamos a hablar de ti! ¡Tranquilo, por favor! Ahora sí, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia tiene una fuerza de trabajo para perseguir los crímenes de los oligarcas rusos. Junto con los aliados europeos estamos siguiendo sus yates, sus departamentos de lujo, sus aviones privados. Estamos atrás de ustedes y hoy anuncio que nos uniremos a nuestros aliados y cerraremos el espacio aéreo a todos los vuelos rusos. Para seguir apretando su economía como ya lo estamos haciendo a través del sistema financiero internacional. No tiene idea de lo que viene. El rublo ya perdió 30% de su valor. El mercado de valores ruso perdió 40%. La economía rusa está sufriendo y Putin solo es a quien hay que culpar. Así es, el mundo efectivamente, como lo dice el presidente Joe Biden, ayer se llevó los victores, los aplausos de la cámara. Ha aislado efectivamente a Vladimir Putin. El rublo ha caído, ya está casi casi ahí de la mano del Bolívar venezolano. Y Vladimir Putin está aislado por haber enviado sus fuerzas rusas a cruzar la frontera con Ucrania. Esto fue lo que dijo el presidente de los Estados Unidos el día de ayer, Joe Biden. Y destacó que las sanciones devastadoras minarán la economía de Rusia y debilitarán eventualmente a su ejército. Dice el presidente Joe Biden que Vladimir Putin no tiene idea de lo que le viene a Rusia, pero quizá es al revés. Porque el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró que el presidente de los Estados Unidos sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una tercera guerra mundial. Y todavía peor, la cual sería nuclear y devastadora. Sería la última guerra mundial de este planeta. Biden tiene experiencia, dice y sabe que no hay alternativas a las sanciones, sino una guerra mundial. Eso fue lo que dijo el ministro Lavrov en declaraciones a la televisión catarí al Yacira. Y agregó que la tercera guerra mundial sería, insisto, nuclear y devastadora. Ahora, yo creo que al momento, y yo he sido muy crítico porque, me cambio esto, yo he sido muy crítico con las sanciones que ha aplicado Estados Unidos. Porque hemos visto al presidente de Ucrania rogar por ayuda, rogar por artillería. Pero viendo las decisiones que ha tomado Estados Unidos, creo que la intención es esta. Rusia, desde hace mucho tiempo, desde hace casi medio siglo, quiere regresar a ser tomada como una potencia mundial. Desde la caída de la Unión Soviética, cuando había dos polos en el mundo, dos potencias mundiales, la Unión Soviética y Estados Unidos. Desde entonces, Rusia ha desaparecido del mapa de poder. Se han elevado potencias en tiempos récord, como Japón, que han pasado al estrado, al máximo estrado del mundo. Alemania regresó después de estar devastada en la Primera y Segunda Guerra Mundial, a convertirse en una potencia mundial. Francia, Inglaterra, China, que ahora es una potencia mundial. Lo que quiere Rusia, lo que quiere Vladimir Putin, un hombre que vivió las dos épocas, la grandeza rusa y la debacle rusa, es todo o nada. Regresar a Rusia a convertirse en un jugador mundial. Lo que está haciendo Estados Unidos, bueno, y como no lo puede hacer por la economía rusa, no lo va a hacer de la manera económica, lo va a hacer a través de las armas. Lo que está haciendo Estados Unidos, creo yo, y estoy tratando de entender la estrategia de Joe Biden, es decir, no te vamos a tratar como un jugador mundial. No vamos a seguirte el rollo, no vamos a jugar tu juego, vamos a jugar a nuestro juego. ¿Querías tú ser parte de las decisiones mundiales? Bueno, pues así no va a ser. No vamos a enviarte al ejército, no vamos a meternos nosotros, potencia mundial, a una guerra. Vamos a castigarte, vamos a darte manazos, vamos a tratarte como lo que eres, una potencia de segundo o tercer pelo. Ahora, yo me pregunto, ¿irá a funcionar esta estrategia? Ahora, dice Joe Biden, y lo dice bien, el rublo ya cayó a más de la mitad, las bolsas rusas están por los suelos. ¿Cuánto tiempo más va a soportar Rusia la presión económica? Ahora, lo habíamos platicado en este espacio, Rusia ya estaba preparada para esto, Rusia sabía que venían estas sanciones, y yo creo que hoy se juega el todo por el nada. Hay que recordar y hay que hacer un hincapié en algo muy importante. ¿Qué tanto apoya el pueblo ruso esta intervención? ¿Qué tanto el pueblo ruso, no Vladimir Putin y los oligarcas, qué tanto el pueblo ruso apoya estos movimientos que está haciendo Rusia? Y al parecer, según la información que ha sido distribuida por los medios, incluso medios rusos, ya hay grandes manifestaciones en contra de la guerra en Rusia, ya hay grandes manifestaciones de personajes, de las celebridades, de los deportistas, políticos, etcétera, etcétera. La gente en su gran mayoría en Rusia no está apoyando el deterioro que está sufriendo el país. ¿Cuánto tiempo más este ex espía de la KGB, líder ruso, va a poder aguantar en el poder, ahora que sus oligarcas, sus mayores benefactores, están sufriendo económicamente? Lo sabremos pronto, pero yo creo que Vladimir Putin se juega el todo por el todo, porque hay quien dice también, y esta es información no corroborada, pero hay quien dice por ahí que Vladimir Putin está enfermo de gravedad, hay quien dice por ahí, no lo sabemos, puede ser propaganda americana, hay quien dice que está enfermo de gravedad y tendría, esta sería la única oportunidad de regresar a Rusia al panorama mundial. Ahora, una cosa que sí está ganando hasta el momento Vladimir Putin, hasta el momento, es que Rusia, después de décadas, vuelve a ser el centro del mundo de nuevo. Rusia, otra vez, no económico, seguramente no cultural, seguramente no deportivo, no científico, pero hoy Rusia está en la boca del planeta entero. Y si hay algo que Vladimir Putin extrañaba... ¡Eliverso, a la verdad que no es visible, va? ¡Suscríbete al canal! ¡Puedoe, no te agradezco a nadie más para rellenclarte aquí! Puedo моментarlas, pues acá donales, y hasta el tiempo. ¡Voy luz! Venerte, muy nesteostro del mundo de México. Puedo empezar, ¡asi quedarme que volvamos antes de un momento que me łat ¡Bien! Puedo empezar,decamos,